Miren, esto que tengo aquí, que lo tenemos todos porque nos lo dan en el Congreso, es un iPhone. Y muchas veces esto se pone como el ejemplo de emprendedurismo, ¿no? Steve Jobs en un garaje que lo empezó y que resulta que fue capaz de llegar adelante un negocio privado en condiciones muy difíciles casi por su mérito individual. La economista de Londres, Mariana Machucato, se pone a estudiar de dónde vienen la mayor parte de las aplicaciones y de los desarrollos tecnológicos incorporados al iPhone. Y resulta que la pantalla multitáctil se desarrolló en la Universidad de Delaware con dinero público de la Fundación Nacional para la Ciencia. Internet es un proyecto que arranca con financiación pública del Departamento de Defensa. El HTTP del Laboratorio Europeo CERN en Ginebra. El GPS también con inversión pública del Departamento de Defensa. Las baterías de ion litio lo inicia la investigación pública del Departamento de Energía. Se ha convertido en una especie de tópico cuñado cada vez que alguien dice que defiende ideas de redistribución y de estado fuerte y decir, ah, pues entonces tanto rojo no será si tienes un iPhone. Cuando yo miro un iPhone, en realidad lo que veo es la perfecta demostración de que la única posibilidad de tener un desarrollo industrial es con un rol central de un estado emprendedor del que luego se aprovechan y con el que luego colaboran muchas empresas privadas. Gracias.